Hoy en la información, famosa pareja esperan a su primer hijo, Julián Álvarez pelea con reportero y Chabelo en una polémica. Iniciamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Es un placer como siempre verlos en este canal donde hay mucha, mucha información del mundo de los espectáculos. Todos los días tenemos videos nuevos y arrancamos porque hay tanto de qué hablar. A tres meses de haber dado por terminada su relación con Cecilia Galeano, captaron a Mark Thatcher al lado de una chica llamada Mariana. Hace unos días se le vio a la pareja en un restaurante argentino de la colonia Polanco, donde estuvieron en la terraza del lugar, entre risas y abrazos. Llegaron a las 7 de la noche y salieron pasadas las 2 de la madrugada. En septiembre próximo, Frank Merrick y Raúl Sandoval cumplirán dos años de casados y para reafirmar su amor, compartieron felices y emocionados, la noticia de que están esperando a su primer bebé, pues la actriz ya tiene 19 semanas de gestación. Me entró la duda y me hice una prueba casera, salió positiva, no pude ir al médico hasta que tenía dos meses y medio y él me lo confirmó. El conductor Ara de la Torre formará parte de un nuevo proyecto de Televisa, un Late Night Show, un programa que estaremos viendo después del noticiero de López Dóriga, seguramente después del primer semestre del año. Así que Ara de la Torre se está preparando para ello, según han comentado, se ha ido a Estados Unidos a perfeccionar su inglés, ya que quieren que estén varios invitados internacionales en el programa que no haga el ridículo como López Dóriga con Juay de Rito. Tremendas confesiones fueron las que dio Silvia Pasquel al programa hoy, pues la abuela de la primogenita de Luis Miguel reveló que el cantante está sufriendo por la enfermedad auditiva que padece. En una entrevista para el show Matutino, la mayor de la espinal dijo a las cámaras que Luis Miguel es un ser humano como cualquier otro, por lo que el padecimiento auditivo que sufre ha mermado mucho su vida cotidiana. En una entrevista para el diario Mexicano Basta, Carlos Bonavides, o mejor conocido como Huicho Domínguez, quien fue llamado de último momento para actor en la obra de teatro Juegos de Amor, señaló que en la puesta en escena iban a participar Maribel Guardia y Chabelo, quienes al final de cuentas cancelaron. Chabelo no estuvo por conveniencia, todos vamos hacia nuestra conveniencia, pues esto es un negocio, pero después Maribel Guardia también no quiso participar porque faltó Chabelo. Todos los actores nos vamos a donde nos conviene, creo que a Chabelo no le convino estar en la obra de teatro, es un convenenciero, cuando él dijo que no iba a participar hubo un desencanto entre los actores. Luego de ocho años de ausencia en el mundo de los escenarios, Alicia Villarreal anunció su regreso con una nueva producción discográfica, un disco que está a punto de ver la luz, pero es un disco que traerá mucha sorpresa, ya que cantará con banda, así como lo escuchan. Así que la güerita consentida regresará por su corona, que le pertenece como la máxima estrella de la música norteña. Luego de que la rueda de prensa que Julián Álvarez ofreció con motivo de su concierto gratuito, el equipo de Julián Álvarez anunció que no se podía grabar video, o tomar fotografías del espectáculo ofrecido en Mazatlán, el equipo del cantante se comprometió a mandar imágenes a los medios, ante esto el conductor Mazatlaco, Felipe Osuna, reclamó al intérprete de esta medida. Julián Álvarez respondió que se estaba buscando grabar un DVD, y negó que se haya vendido el evento a alguna televisora. Habló sobre ese tema y tachaba a Osuna de lucido, pero en respuesta a la declaración que hizo Julián en el Gordo y la Flaca, el conductor declaró, En marzo pasado, Arias Ne Díaz celebró su baby shower rodeada de familiares, y su pareja Marcus Ornelas, ahora la actriz volvió a festejar el mismo evento, pero con sus mejores amigas, quienes celebraron la llegada del bebé que se espera sea a mediados de mayo. Las quiero, gracias por acompañarme y ser parte de este momento tan importante de mi vida. Gracias pedorrita de mi amor por mi baby shower, me encantó. Fue uno de los mensajes que escribió Ariane Díaz, en donde estuvieron varias famosas como Gloria Sierra, Tania Ibáñez, Begoña Narváez, Cecilia Galeano y algunas más. El primer actor, Rogelio Guerra, sigue recuperándose después de que en junio del 2015, una trombosis cerebral lo mandó al hospital, y le provocó una parálisis en la mitad de su cuerpo, y hasta lo dejó sin caminar y sin hablar. Ya han pasado tres meses desde que él dejó la casa del actor para regresar a su hogar, que está ubicado al sur de la Ciudad de México, y está con su familia, y va mejorando. Como vemos en las imágenes. Hasta aquí la información del mundo de los espectáculos, como siempre los invito a suscribirse si es la primera vez que pasan por este canal. Es un canal de información del mundo de los espectáculos, y si bien ya forman parte de la comunidad, me ayudan muchísimo si le dan un me gusta, un pulgar arriba a este video. Nos vemos mañana con más información del mundo de los espectáculos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie! La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta